Bien, pues ya estamos, este es American Truck Simulator, realmente es un simulador y pues mi sueño siempre fue manejar un tracto camión de estos, con un trailer y cargas pesadas, así que lo estoy cumpliendo, bien, les voy a explicar, hoy estoy cargando, el puro cargamento es de 16 toneladas y estoy llevando esta maquinaria de granja y prácticamente la tengo que llevar desde el Huron, California, hasta Pentland, Oregon aquí estamos, la bandera verde es donde arranqué ok, y vámonos hasta el estado de Oregon, Pentland ok, ahí estamos, así que, por este trabajito voy a recibir 57 mil dólares, así que eso es muy bueno, mientras llegue a tiempo, y tengo que llegar domingo entre 11.43pm y lunes 6.23 y ahorita, eh, vamos bien, jeje, ok, ahora vamos a regresar acá al juego, simulador, ahí está, ahí estamos, camiones 18 velocidades, los estoy manejando en estándar, tengo mi palanca de velocidades, que tiene 6 cambios en H, y esto es tan real, donde tenemos splitters en las velocidades, para que la misma H de la palanca, te sirva, es decir, la velocidad 1, te sirve el splitter y automáticamente cambia a velocidad 2, y luego bajas la palanca a velocidad 3, aprietas splitter otra vez, y así te vas, hasta que vas switchando hasta las 18 velocidades, una velocidad, porque las multas están buenas, aquí tengo que ir a 55 millas, voy a poner el control de paseo, acá, voy a ir detrás, vaya recto 16 solo 15 16 17 16 21 splitter majesty 26 17 12 aprietas viaemptos 22 23 23 230 36 Tengo que pasar a la estación de peso Tengo que pasar a la de peronó No puedo seguir adelante No puedo seguir adelante Esa es la estación de pesado Y si no paso a esa estación Puedes ser tu cuerpo verde Aquí te ponen multas por todo Entonces se limita por la velocidad Porque... La cruz está dentro Entonces, por la velocidad Porque si fuera ese sentido contrario Por paso en alto Porque no veces Por señalamientos Y... Les presento el camino Por... Y nada más Y nada más ... Y nada más Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com